¡Tampoco va a ser de dar y de sale! ¡Santo! ¡Pongamos el espectáculo sobre ruedas! ¿Esto, Lily? El festival se marcha. ¡Tani sigue a bordo de eso! ¡Acaba con él! Los paquillacámaras siguen haciéndose paso a través de vuestros hermanos y hermanas. Inocentes hijos que no han hecho nada más que cumplir. ¡Nada más! Caballeros, y cualquier otro ser concebible del público, vais a presenciar un combate único en la vida. A un lado, saque a cámaras. A lo otro, la máquina más bestial jamás creada por el ser humano. ¡Carnívora! Primera regla del espectáculo. Si no puedes seguir el ritmo, prepárate para morder el polvo. ¡Escozor! ¡Dale! Creo que ya sé cuáles son los puntos débiles de esta mole. A pesar de su tamaño, es muy rápido. Debes destruir sus conductos de combustible si quieres ralentizarlo de algún modo. ¡Como no! ¡Típico de los saque a cámaras! Si no puedes ganar, haz que caigan contigo. ¡Carnívora! ¡Carnívora! ¡Esto es intolerable! ¡Estamos en directo! ¡Equipo, salid ahí y arregladlo! ¡Estamos en directo! ¡Señores! ¡Vamos a hacer una breve pausa! ¡Ponete! ¡Marcha este trasto dejado de la mano de los dioses yameses! ¡Vamos, idiotas! ¡Buen trabajo, busca cámaras! ¡Ahora sube y salva a Tannis!